Hola, chicos. Me voy a esconder aquí en este laberinto para Alex. Espero que me encuentre. ¡Vamos! Veamos. ¿Es por aquí? No. Tal vez sea por aquí. ¿Tal vez sea por este lado? ¡No! ¿Por dónde será entonces? ¡No lo sé! ¡Ah, sí! ¡Por aquí! ¡Vamos, andando! Este es un buen lugar. Nadie me encontrará. ¿Dónde está Jason? Apuesto a que está en el laberinto. Oigan, vamos a ver dónde está. ¡Sígueme! Bien, no está aquí. ¡A la derecha! ¡No! ¡Está vacío! ¡Bien! ¡Vamos por aquí! Muy bien. Tal vez por aquí. ¡No! ¡Está vacío! ¡No! ¡Vacío! Bien. Creo que Jason está aquí. Espero que no me encuentre. ¡Sí! ¡Te atrapé! ¡Me encontraste! Muy bien. Continuamos con el siguiente juego. ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Sí! ¡Rápido, rápido, deprisa! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sí! Muy bien, Jason. ¿Qué es esta parte del cuerpo? ¡Es la boca! Con la boca comes, respiras y sonríes. ¡Sí! ¡Jason! ¿Qué es esto? ¡La nariz! ¡Esa es la nariz! ¡Puede oler y respirar! ¡Bien! ¡Estos son los oídos! ¡Con los oídos puedes escuchar sonidos! ¡Estos son mis ojos! ¡Con mis ojos puedo ver! ¡Esto es un búho! ¡Esto es un camello! ¡Esto es una mosca! ¡Y estos son huesos! ¡Manos! ¡La cabeza! ¡Piernas! ¡Sí! ¡Este es nuestro cuerpo! ¡Tulmones! ¡El corazón! ¡Hígado! ¡Estómago! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Espero que hayan aprendido más sobre el cuerpo! ¡No olviden suscribirse a... ¡Jason Vlog! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!